Ahora bien, para bajar esto del marco general de la enunciación al tal vez más brutal, más pedestre de nuestra reflexión de Argentina y de América Latina en este contexto, yo diría que las políticas de memoria y el uso de la memoria en la política son en términos conceptuales, aunque sé que también esto va a generar un nivel de polémica, son en realidad argumentos esencialmente conservadores. Pueden ser conservadores enunciando las luchas por el socialismo, pueden ser conservadores enunciando y denunciando, como hay que hacerlo siempre, las atrocidades del terrorismo de Estado, pueden ser conservadores en relación con la denuncia del propio sistema de desigualdad desparido por el ejercicio de la dictadura primero y del neoliberalismo de los momentos después. Pero lo que digo es, en ese contexto, el uso político de la memoria se parece mucho, y en esto quiero ser muy preciso, a una memoria cómplice del destino. Una memoria que viene a decir, somos la encarnación de un proyecto inacabado, somos la continuación de la patria sublevada, venimos a terminar con un mandato histórico que tenía esta y otras características, y en realidad allí pareciera que destino, fatalidad, condición inmanente, necesidad de intrínseca, de desarrollo de un sujeto social, vienen con una cartilla ya preescrita donde la memoria viene a santificar aquello que se espera. Y la verdad, que en ese contexto, dije por eso, que se espera, pareciera que la fatalidad prima, y donde prima la fatalidad o prima el destino, la política está muerta, al menos la pobre subo siempre, cuando uno dice segregado subo siempre, cuando uno dice las condiciones de contribución en el pago de los impuestos siempre son a favor de los ricos y siempre terminan pagando a los pobres, cuando uno dice el Estado está ausente cuando necesita a los pobres y demasiado presente cuando necesita a los ricos, y eso es una fatalidad, lo que está haciendo es la política, ¿verdad? Del mismo modo que cuando dice la clase obrera, las condiciones del pueblo argentino, la inmensa capacidad anticipatoria en nuestra sociedad, necesariamente nos va a llevar a, y también por establecer un destino, lo que está haciendo objetivamente es matar la política, y pasa, por decirlo de una manera sencilla, a demostrar, si lo impugna esto, que cuando uno habla de fatalidad o de destino, habla de porvenir, y cuando uno habla de construcción democrática, habla de poracer, que es algo completamente distinto, además sitúa a los sujetos sociales en un cuadrante absolutamente distinto. Digo, en relación con esto, el paso que sigue para otorgarle centralidad a la memoria como construcción de la política, es asociar a la memoria con una suerte de, ¿cómo decirlo?, como un movimiento sísmico de la identidad, ¿no? Es decir, la memoria anda allí siendo el condensador de un momento, como los movimientos sísmicos, las placas tectónicas de una sociedad se alinean una vez y con mucho tiempo y definieron una identidad. Y esa identidad queda fija, pétrea, con algunas tensiones, pero es sobre el piso en el que está parada una sociedad. Y en ese contexto, la primera pregunta que uno tiene que hacerse, para ponerle dudas y que es así, es si la identidad es solamente la memoria, ¿no? Y ahí hay un pequeño problema, que es que si nosotros concebimos a la política democrática en el marco de una deliberación que debe crearse entre iguales y que hay que construir las condiciones materiales de igualdad, entender a la política y la identidad solo como memoria nos trae, me parece, problemas serios. Porque además, la deliberación presupone estructuras conceptuales, culturas de origen, mecanismos de uso del tiempo, percepciones de la sociedad muy distintas y esto implica que la identidad de cada uno debe ser puesta en discurso y si la identidad es memoria, la memoria es esto para la gente que tiene trastornos psíquicos graves, dificultosamente puede ser permanentemente puesta en duda y alguno tiende apilar a la memoria, ciertas condiciones de fortaleza, ciertas condiciones de certidumbre y si se abre a una identidad plural, dificultosamente lo puede hacer desde una memoria pétrea que diga mi identidad es solo mi memoria, ¿verdad? Esto implica un segundo o tercer punto, disculpe lo desordenado en planteo, que tiene que ver con por qué tener memoria. Uno puede decir, mire, la memoria es algo que uno usa, puede uno usarlo, la memoria es una capacidad, como toda capacidad, si uno la tiene, a diferencia de los derechos, que muchas veces se tienen como derechos, pero no se tienen como capacidad, la memoria, máxima en esta democracia, la memoria como capacidad una la tiene. Bueno, tiene el deber de la memoria, existe un deber de la memoria, y aquí remito nuevamente la frase del mismo del inicio, ¿no? ¿Memoria para qué? ¿Y deber memoria para qué? Claramente, el deber de memoria implica un compromiso intertemporal, es decir, es algo que uno dice, mira, yo debo esto, ¿qué es una deuda? Una deuda es un compromiso irresoluto, irresuelto, es desde una deuda no pagada a un acto que no se hizo, eso es una deuda. Entonces, cuando uno dice deber memoria, no es solamente a quién le debe la memoria, sino ese compromiso apaga el que está sustanciado, digamos, cuál es el origen de esa deuda social. Y ahí me parece que empiezan los problemas de cuáles fueron los compromisos incumplidos de una sociedad, en el momento que, claramente, teniendo que discutir la memoria, y teniendo que discutir política de memoria, no puede discutir en el presente. Y obviamente, con mucha dificultad también para atrás, cuáles son los compromisos incumplidos. Esto es, el compromiso de no tocar los cuerpos, el compromiso de respetar ideas, el compromiso de promover la libertad individual y colectiva, el compromiso de no convertir a la miseria en las cárceles de los pobres, ni tampoco de convertir el dogmatismo ideológico en la cárcel de los que tienen capacidad de consumir algunos bienes culturales o de integrarse a algunas redes culturales. Digo, todas esas cuestiones que tienen que ver con las deudas o acreencias que un sistema social le plantea a aquellos a los que les quita derechos o a aquellos a los que les da los derechos pero les niega las capacidades, conforman, desde mi punto de vista al menos, un acto de deuda que muchas veces la memoria no salga. Y en ese contexto, más que la memoria entendida como una deuda, yo creo que habría que entenderla como un trabajo orientado desde el futuro y no como una deuda a honrar en función de injusticias pasadas, martirologios, situaciones atroces, que las hay, que hay que recordarlas, que hay que crearlas, pero desde una perspectiva de integración transhistórica de derechos. Digo esto porque el problema de la memoria entendida como deber obliga a que a alguien en la sociedad, a alguien le guste o no le guste, ¿quién será?, empieza a entender que necesita un testigo. Es decir, si a mí la historia me impone un deber, alguien debe decir que me impuso. No, 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 alguien debe aparecer, que lo haga. Y uno puede elegir ese testigo, y cualquier parecido, porque la realidad es pura coincidencia, pero digo, se eligen testigos. ¿Qué es un testigo en términos históricos cuando uno dice, miren, la memoria de la sociedad argentina, la memoria de los martirologos de la sociedad argentina, nos obliga a, en función de que tenemos un testimonio vivo de eso, en función de que tenemos un testimonio vivo de eso, este testimonio adquiere inmediatamente condiciones de Dios y virtud. ¿Qué es el testigo en general? El testigo es alguien que pone el cuerpo y la carne para decir que algo que sucedió ayer es así y él lo ha asegurado hoy. O algo que sucedió en otro lugar sucedió porque él estuvo ahí y dice, yo me hago cargo de decir, con mi cuerpo y con mi carne, ¿qué sucedió? El testimonio tiene además un problema brutal en términos históricos, que es discutir un testimonio no lleva a confrontar una opinión, lleva a negar la identidad. Cuando uno le dice a alguien, vos no fuiste testigo de esto, le está quitando su identidad de testigo. No le dice, vos no sos una visión, diría yo, imparcial, o no sos un testimonio absolutamente efectivo. Cuando uno dice, vos no sos testigo, vos no estás ahí, su condición es esa. Por eso, fundar al testigo en los sistemas de memoria es un problema estratégico. Y hay que elegirlo con mucha precisión, sea consciente o inconsciente, porque si no, en un caso u otro, se despataga toda la operación. Cuando digo operación, me refiero a una operación de inteligencia, me refiero a una operación de construcción social, una forma de instituir un sistema de verdad y respuesta. Entonces, la elección del testimonio, en este punto, es central. ¿Por qué es central? Porque el testimonio, o el testigo en términos sociales, tiene una peculiaridad sustantiva, es el dueño del acontecimiento. Cuando yo digo, yo soy el testigo de esta cosa, y soy el testigo con autonomía, soy el dueño de un acontecimiento y buena parte de la interpretación de ese acontecimiento. Entonces, cuando algún grupo, un sector social, me refiero, esta casa, además tiene el nombre de alguien que lo supo hacer bastante bien, va a ver bien o normal de la Argentina, que es apropiarse de una manera de ser testigo de la barbarie, de la frontera, de la profundidad del desierto, del antiputio o de lo que fuera, para no llegar a cuestiones más enojosas del presente, digo, ese testigo, como tal, se convierte inevitablemente el dueño de un sistema de acontecimientos, abrir una red de acontecimientos.